¡Muy buenas chavales! Aquí Feelink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy os traigo un mazo que ha surgido con la nueva carta de la próxima expansión, Príncipe Nexo Zafar, y que además después de los cambios de equilibrio es de los mejores mazos del meta. Pero eso sí, es de esos mazos que son muy difíciles de jugar, como suele pasar con los mazos de pícaro, y que es sobre todo en Hayelo donde se verá mucho y los verá la gente jugar perfecto, ¿no? En rangos más bajos pues la gente tendrá que equivocarse, básicamente. Pero eso significa que, si vosotros queréis jugar este mazo, perfectamente podéis, pero aceptar que tiene sus pasos chunguillos de aprender a jugarlo, ¿no? Así es que también este vídeo pues irá un poquito orientado a eso. Príncipe Nexo Zafar, que de magia súbita, más 3, más 3, y pasa esta magia súbita a un esbirro de tu mano. Antes de empezar, comentar un par de cosillas. Bueno, lo primero de todo el tema de cartas, me voy a dejar para mañana ya último vídeo de análisis de cartas. Todas las que estén para entonces las comentaré, las que falten pues ya está. Se quedarán sin analizar, que son una solo deshacer de paladín. Y luego, importante, próximo miércoles día... No, miércoles. Ah, es jueves. Me diría que era miércoles. Qué bien. No estoy yo ni enterado de cuándo voy a hacer las cosas. El próximo jueves 24, evento de acceso anticipado para streamers de la próxima expansión, La Gran Oscuridad del Más Allá. Estaré yo invitado, por supuestísimo. Y tenéis drops en Twitch, simplemente por ver el streaming, dos sobres gratis por ver la expansión. Por ver la... de la próxima expansión, por ver la expansión, sí. Y además, la pelea de taberna, esto que ya lo comentamos antes, lo repito rápidamente, va a haber un evento especial de la próxima pelea de taberna, el martes de la próxima semana, martes 29, hasta que salga la expansión, 5 de noviembre, en el que se podrán jugar las cartas de la próxima expansión solo en esta taberna. Y son arenas con... son como una especie de arenas, son una especie de arena taberna heroica, de 0 a 6 victorias, 6 else el máximo. Te dan diferentes sobres de la próxima expansión, de otras expansiones y algunas cositas más, ¿vale? Ah, mira, sí que son de la próxima expansión, la comunico poco como una al final. Perfecto. Y la idea de esto es que, pues bueno, puedes farmear un poquito de sobres y si te has pillado precompra, puedes abrir las cartas de las precompras y jugarlas en esta taberna, ¿vale? La taberna de prelanzamiento. Lo interesante es que el formato de esta taberna no es exactamente formato estándar, sino que es estándar más restringido aún. Y es que solo se podrán jugar las expansiones de 2024. Es Set Esencial, Taller de Mirifico, Peligros en el Paraíso y la próxima Gran Oscuridad. Así es que Titanes, Duelos en las Tierras Inhóspitas y Festival Legendario no se van a poder jugar en esta taberna, por lo que sí o sí veremos mazos diferentes, bastante distintos, nuevos y tal. Aún así, si queréis opciones baratas, pues bueno, puedo intentar traeros mazos baratos para la taberna, como puede ser un handbooth pala, se podría jugar. Demon Hunter Piratas probablemente también, ¿vale? Hay muchas cositas con cartas de las últimas expansiones que va decente, ¿no? Y si no tenéis las cosas de acceso anticipado. Esto sobre todo porque para entrar en esta taberna heroica hay que gastar dos tickets de arena o 300 euros, pero más importante aún, nos dan a todos una entrada gratis. Entonces con esa entrada gratis, pues, lógicamente gastadlos todos. Básicamente, mínimo un sobre y ya a partir de ahí puede ser bastante mal, ¿no? Así es que mi idea es, pues, a partir del evento de acceso anticipado ya traeros gameplay de ese evento, forzando un montonazo de cosas nuevas y luego ya el martes siguiente ya traeros las tabernas heroicas y ya el martes siguiente la propia expansión como tal, como habitualmente. Así es que bueno. El mazo que nos viene hoy. Pícaro. Esta carta carrilea todo el deck, es brutal. Magia súbita otorga más 3 más 3 y esta magia súbita a un esbirro de tu mano. ¿Qué pasa? Que solo tenemos otros dos esbirros en el mazo. Bucanero de las rebajas. Combo invoca una copia de esta carta por lo que cuando recibe la magia súbita este es un más 3 más 3 con el efecto de magia súbita. Se duplica y entonces el efecto de magia súbita lo duplica por lo que la próxima vez que lance un hechizo son dos copias con ese efecto. ¿Lo lanza una segunda copia de esto? Pues ya se cuadruplicaría, ¿no? Desde el base. Ya sí, se van duplicando. Es literalmente crecimiento exponencial. Si vas haciéndolo con el bucanero. Y luego tenemos la amalgama adaptable. Mitiquísima amalgama. Aquí tenemos la versión distintiva. Que mantiene todos los encantamientos. Y por supuesto el más 3 más 3 más la magia súbita de esa far se mantendría por lo que sería value infinito. Y además la amalgama tiene sinergia con los robotitos desde el vertedero. Los diferentes módulos estos de magnetismo y demás. Y aparte estos bichitos reciben también muy bien los bufos de magia súbita. Entonces este mazo es una absoluta barbaridad porque se puede acumular una barbaridad estadística muy pronto. Yo lo he visto un montón en juego en el torneo de fin de semana pasado además los dos finalistas llevaron este mazo para que veáis que es que es un mazo real no es un mazo troll. Y lo del nick de Battlegrounds es porque se acumulan tantas estadísticas que parecen bichos de Battlegrounds. Yo no lo he jugado todavía así a pelo total full youtube. Vamos a estrenarlo aquí a ver qué tal me va. Pero muy importante el tema de robarse esa far esa far lo busca de mano inicial y de hecho lleva muy pocos esbirros en el mazo precisamente porque buscas que excavación de tesoros te saque esa far lo más probable. Excavación de tesoros solo te roba el birro y buscas mucho eso. Vale diría que me lo quito todo esto de aquí efectivamente por cierto esta versión es algo moderna es compuñalada en lugar del arma el arma de pegar 3 y farmear monedas las monedas vienen muy bien para farmear esos efectos de magia súbita y activar los combos ¿no? Pues mi versión no lleva nada de eso. No lleva ese arma sino que llevo puñalada que es aún más rápido pero menos balúe Veo que has traído invitados Vale esto probablemente sea hacer cambio de marcha esta mano es bastante cutre y estos dos no me aportan nada vamos al lío Aquí obviamente si hay los minions es lo que busca básicamente y salió a zafar bien Eh puedo hacer esto y el próximo turno estos dos ya directamente aunque no 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 esto no porque yo quiero que el efecto de zafar salte a un pirata a poder ser el bucanero el bucanero cuanto antes para duplicar Entonces sí debería esperar aún así quizá por tiempo no creo ¿no? Yo creo que no A ver nunca lo he visto el tirar zafar de primeras a los módulos no es horrible porque igualmente pueden magnetizar a la amalgama pero no creo que esté bien Puedo hacer esto y esto de todos modos No voy a jugar lento que mi rival también está jugando lentillo y podía haber pegado con el arma perfectamente pero bueno pero no me da confianza en lanzarme ya acuarelista estamos minion ¡Oh! ¡Qué bueno! Y aquí la diferencia de puñalada Bueno que tendría el arma de farmear moneda y me farmeé una moneda ¿sabes? Magia súbita más 3 más 3 y el efecto de magia súbita aquí ¿Ves? Y ahora esto lo tiene muy bestia Vale la idea sería pillar otro minion o ya me espero a esto pero sí quiero más minions lógicamente y esto hay que activar el combo importante primero combo y luego magia súbita necesitas dos hechizos bueno normalmente activa el combo con hechizos sí porque tienes muy pocos minions no es por otra cosa tiro esto igualmente los módulos son interesantes pero más minions me gusta más no lo sé quizá no esto no lo puedo hacer si quiero hacer esto tengo que no puedo jugar esto vale pues venga lo voy a hacer ya que quiero pirata además a ver si me sale el equipo de asalto equipo de asalto porfa nope paso de las sombras va bien con el bucanero funciona ¿verdad? estoy bastante seguro de que funciona sí lo voy a hacer ¿lo hago? sí porque no sé cuándo voy a poder activar el combo más adelante entonces esto ah no pero se pierde la magia súbita claro ¿cómo va primero? es primero magia súbita no tengo muchas dudas es que no sé si claro no es primero de volver entonces se activa solo magia súbita es perder tiempo sí es cuando ya se ha activado entonces ya cuando le pueden meter el magia el paso de las sombras o breakdance vale bueno al menos mi rival está jugando lento yo que sé esto voy a robar un montón así es que bien y esto aunque parezca que voy un poco lento luego en un momento explota de locos esto en cualquier momento esto explota de absoluto loco procesando audio otro bucanero vale ahora sí que quiero activarlo pero me faltan hechicitos ahora me voy a cagar un poquito en todo porque necesito activar el combo y luego la magia súbita meto esto ya a ver nada sí tengo que hacer transición supongo que esto sé que roba pero bueno me quito más mesa de esta u otra forma voy a ir pegando que no creo que vaya a necesitar esto más y el próximo turno ya sí que sí esto que me roba sí o sí la amalgama metemos esto y puedo hacer esto perfectamente y ya donde vaya saltando no drama aunque que saltase aquí sería lo óptimo para duplicar cuanto antes pero no importa demasiado y ya empezamos con el bucle estoy bastante seguro que ya empezamos con bucle que no para recuerdo que es mi primera partida así que los que hayan jugado mucho este mazo que no se pongan tensos bueno esto otra de ahí bien son tres elementales aunque justamente para el tema de acuarelista pues atracan desde el vertedero vale activamos combo lo jugamos entonces esto es tal que paso de las sombras tiene y sentido moneda a ver si salta aquí uno porfa fantástico otro oh y saltan los dos aquí de locos buah absolutamente de loco eso vale y ahora hago así asado este con combo activo sigo teniendo un minion pero bueno igualmente puede saltar en la copia de aquí y esto ya son cuatro bufos vale que se pueden seguir duplicando aquí o en la amalgama bufo permanente de locos ¿no? amalgama 10-11 bucaneros aquí dan salta 3 aquí solo uno pero claro esto puede pillarse los módulos con embestir robo de vida etc ¿no? y esto pues va a seguir duplicando de todos modos y fijaos la mesa que ya tengo que no es moco de pavo aquí si repite los tsunamis se pueden estampar perfectamente con estos minions este mazo es en plan de ¿eh? pero luego ves que funciona vale puedo hacer a la vuelta ah no no me he quedado sin minions y lo hago a rober de hecho sería esto esto no sé porque igual norganón ¿qué hará? matar supongo vale da igual se lo mato gratis o sea no no puedes esconderlo esto me ayudaría a robarme la amalgama de nuevo vale pues vamos a disfrutar ¿no? y esto tres veces se activa y esto cuando muera estará con la magia súbita disponible de nuevo ¿vale? provocar embestir esquivo el esquivo para tema de ay pero aquí justamente no asalta ni una vez aunque bueno me lo copia tampoco es que sea grave como me lo copia es que no quiero que le meta reverberaciones le voy a meter el esquivo igualmente ¿sabes? sí no no me gusta el tema de reverberaciones así es que por eso le meto el esquivo aunque lo suyo habría sido cualquiera bueno da un poco igual en realidad sí esto ya tiene pinta de que está ganado sí Skyla el orbe tal vez ahora Skyla siempre hitea el orbe si lo tienes en la mano horizonte viviente ah pues mira mi daga a lo mejor puñalada también está muy bien vale aquí tenemos cositas tenemos que si esto quiero que salte aquí lógicamente porque se duplica más aquí salta tres veces entonces esto ya se vuelve gigante y va a seguir saltando esto a cualquiera de estos módulos no sale robo de vida pero bueno os hacéis una idea ¿no? de hecho aquí pillo estadística y a lo mejor le mato no ha salido ni siquiera viento furioso que habría sido letal pero bueno tenemos una absoluta barbaridad estadística no tiene ningún tipo de sentido esto puedo hacer breakdance aquí que saltase de hecho era breakdance aquí que saltase aquí para seguir duplicando si quisiera eso pero yo creo que esto es letal ya si ¿no? o sea esto es gigante me gusta mi mesa gente para miniatura del vídeo gesto en battleground os lo había dicho jajajajajajajajajaja ¿os ha molado o qué? que barbaridad ¿no? que absoluta locura esto hace el deck esto hace el deck gente mi oponente me quiere agregar ¿Creéis que será para Decirme cosas bonitas? ¿O será para flamear? Es para flamear siempre Guerrero, fantástico El guerrero pues aquí De igual que tenga todo el value que suele tener Que me da igual Esto quedárselo no está mal, va robando Yo creo que está bien, ¿no? Aunque ir a por el príncipe nexo Y tal, no está mal, pero bueno Esto casi siempre voy a robar yo a un guerrero Además es un jacariano, gente Se convirtió en algo personal Equipo de asalto me roba dos cartas siempre Tres cartas, mejor dicho con el tema de combo Pero me roba los dos piratas que me quedan Entonces aquí siempre, si yo pillo ahora Excavación de tesoros La de que me roba un minion, nunca lo juego Me espero a tirar esto, me saco todos los piratas Del mazo y entonces ya mi único minion Es el príncipe nexo Muy importante pillar el príncipe nexo Sin el príncipe no hacen nada Vale Amalgama O sea, aquí ya perdemos un robo Antes se jugaba con dos amalgamas Ahora ya menos incluso porque Las dos en la mano se te puede quedar un poco muerto Menos probabilidad de que excavación te dé lo que quieres Me da un poco igual Sinceramente Aquí puedo hacer muchas cosas Puedo hacer todo básicamente Aunque son activadores de safar Y no sé cuánta prisa tengo en bajar a esto A ver, me puede estar molestando un poquito Sí No sé Supongo que está bien, sí A ver, tengo que hacer esto sí o sí O puñalada Me roba arma Y puedo hacer estos dos En lugar de esto Hombre, robar con el arma está muy bien Voy a robar con el arma mejor Y me dejo esto para la vuelta Así eso Segundo equipo de asalto Que ya hasta que no muera esto No sirve de nada Y esta versión Que solo lleva dos armas En lugar de cuatro Como la típica Pues Sufre un príncipe Dame esa faranda Os lo dije Y aquí pues El bueno de safar Entra siempre De hecho lo juego ya, ¿no? O sea Meterlo ya Me da moneda Puedo tirar esto igualmente No, no puedo Pegar con arma aporta algo Como un corte sanfritión Te atenderemos En persona Como un corte sanfritión Te va a prender en persona Qué grande Bien, salta donde yo quería La cuestión aquí es El tema de Voy a pegar por si mete el taunt Que no le quiero dar armadura gratis Porque necesito un hechizo barato Uy Esto es planteable, ¿eh? Esto es planteable Porque lo tendría por uno de mana Activador de combo Necesito Luego necesitaría otro spell chiquito Puedo hacer paso de las sombras Safar Esto Spell Y que vayan saltando aquí los dos Pero necesito otro spell chiquito Puñalada Preparación Break No, breakdance no sirve Cambio de marcha Cambio de marcha sí sirve En sordecer sirve Sí, lo voy a pillar Porque necesito activador pequeño Y este me sirve de activador pequeño Y luego el otro spell pequeño también Si no tengo que esperarme un turno entero Esto a veces está bien No siempre, ¿vale? No es lo ideal ni de lejos Ve, justo por esto he pegado con el arma este turno Si no me hubiese esperado Y salió lo que yo quería Fantástico Pues a disfrutar, chavales Eh... Quiero que este tradea perfecto A jugar la amalgama aquí no está mal Pero bueno, me da un poco igual donde es antes de los dos Así es que activamos combo Y activamos la magia súbita dos veces Magia súbita tres veces, perdón Eso sí me queda sin robo, eh Feo eso Bueno, esto me... Y puedo jugar este porque salta de aquí Aparte, sí Paso en la magia súbita otra vez Y como tengo esto un poco atascado Creo que está bien jugar esto, sí Pues al lío, ¿no? Magia súbita de nuevo a este Que lo va a seguir duplicando Y fíjate la mesa que me han puesto en un turnito Y esto, con todo su efecto Va a salir de aquí, ¿eh? Y bueno, que la mesa... La mesa dice cosas ahora mismo Y este uno cinco ¡Uy! Excava como buen greedy Highlander Hacariano Ya va a excavar Pues ya está Todo eso le va a pasar a la cabeza ahora No hay más Esto no tiene sentido jugarlo Vale, mira que es 12-11 Pero si fuera una clase Que yo sé que él no tiene área En plan Si esto fuera un Demon Hunter piratas Un Palahambus ¡Metes esto! Da igual que el bucle se acabe ¡Le matas! Pero es un guerrero control Me puede limpiar ¡Y aquí nos despedimos! La primera vez que ataco con él Aquí evidentemente no hago nada Porque me hace un área Y pierdo la partida Así es que a esperar Tenemos compra dudosa de motor de robo Cambio de marcha también estaría bien Muchas cositas Pero esto es gigante ahora mismo Gafitas Esterilizar ¿Lo tiene forjado? ¿Lo forjó? No me fijé Pues sí Pero bueno Ahora nosotros hacemos aquí Equipo de asalto Y ya está Ahí está mi cambio de marcha Esto es equipo de asalto primero Porque quiero que el efecto vaya saltando Nunca mejor dicho A ver Quiero los módulos, tío ¿Hago esto primero? No me molesta que entre la amalgama Me molesta que entre la amalgama No ¡No! ¡Que se va este! ¡Qué susto! Me creía que se iban estos dos Y es esto, ¿verdad? Esto y esto Perfecto, perfecto Sí, 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 sí Y me robo carticas Mantengo la amalgama Vale A ver si me salen los módulos ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! ¡Esa es buenísima! Voy a hasta disfrutar, chavales El hit de arma quizá es útil Me lo voy a guardar Y ya estaría Y es que ahora con todos los módulos Bueno, 22, 25, 26 Jogsaron está nerfeado Recordémoslo Aunque bueno, esta mesa ya dice cosas Aquí con doble amalgama En estos machas Quizá van mejor Pero claro, por lo general No es buena idea Porque se te puede quedar la mano muy fea Son una talla más grande ¿O quieres tener una talla más grande? Y aquí esto Que salten las amalgamas La magia súbita Esto me lo guardo para cuando se muera este Si es que se muere El renacer Es interesante Porque te va saliendo de nuevo Pero a lo mejor Para tener múltiples amalgamas Es lo útil, ¿no? Lo que hemos comentado varias veces Y aquí, de hecho Jugar sin magnetizar Puede ser correcto Porque más minions Más grande no te hace falta Y lo que quieres es que No te... No sé Aquí tengo ciertas dudas Sinceramente Esto para protegerlo de embate Puede estar bien No estoy seguro De si esto es lo mejor ¿Vale? Pero bueno Yo lo estoy haciendo Y voy a meter esto aquí O me espero Está bien así Sí, mejor me espero No hace falta Sí, esto debería sobrevivir Y si no Pues ya tengo algo Para proponer en la mesa A la vuelta Más fuerte Esta mesa es molesta, sí Es que aquí renacer Pero claro Sale chiquita La amalgama 1-1 Sin nada Pero claro Podríamos como tener Dos amalgamas gordas Pero no estoy nada convencido De que sea la mejor Tenía dos monedas Podía... Si tuviese reno o yogui Lo podría haber hecho Y no lo tenía, ¿vale? Esto se podría haber perdido Tiene narices el asunto ¿Cómo ha pillado las dos monedas? La bolsa, ¿no? Faltri que era Pero por suerte no lo tenía Aquí puede que haya pillado Grito de batalla veneno Sería bastante feo Pero no haber manetizado premio Y bueno Bien, hemos tenido un poco de suerte Que no tenía yo Xaron y reno en la mano, ¿eh? Un poquito de suerte En ese sentido Pero bueno 40 Y además También era Tenía suerte Saliese la faltrí ¿Qué era? Y no se nos podíamos Tenía suerte De que el módulo Hubiese sido Viento Furioso Y le hubiésemos matado A la vuelta En lugar de no matarle En fin Que era favorable La partida Y el matchup En general Mola, ¿eh? Pero sí Este mazo es complicado Esto es de Cometes un error Y se te va el mazo Entero a la mierda Y el jugarlo Lo suficientemente Eficiente a tempo Hace que los enfrentamientos Rápidos Bueno, y los control También Porque eso Un reno te revienta Los enfrentamientos Rápidos y los control Vayan bien Equipo de asaltos Te lo quedas Diría que te lo quedas Porque roban mucho Básicamente Seguramente Sea mi error match Muy probablemente Puñalada Va a costar Que se active Esto Sin el combo Sigue siendo útil Y aquí me lo ponen Que en este matchup Es la segunda mejor carta De mano inicial Te lo compro totalmente Esto no tanto Qué curioso A ver Es mejor Directamente tirar De minions ¿No? Pero es muy optimista Yo creo que me lo voy a quedar Igualmente Me quito dos de los minions Y si me sale Caja opción de tesoro Se me queda mucho mejor Prep Puedo hacer prep turno uno Perfectamente Y me quito tres cartas En lugar de dos Creo que de hecho Es lo suyo Sí Porque me quito el arma Que me queda Y dos piratitas Entonces Ya 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 las posibilidades De que salga a safar O que en la excavación Se haga a safar directamente Y no top de quearme El segundo arma Está muy bien Pori pori popin Esto lo llevas Porque hechizo barato Aparte de la polivalencia Porque hechizo barato Para magia súbita No es por otra cosa Muy versátil esta carta Esto me roba El pirata que me queda Y probablemente Sea mi mejor play Por muy lento que parezca Safar ahora No está mal Le puedo meter puñalada Al safar Va venga Me la juego Vale Nada Volver a equipar Esto no está mal Esto aguantarlo Por esto No le veo mucho sentido Y en cambio Sacarme ya el pirata Para Que la La excavación de tesoros Me dé el safar Siempre está bien Y aprovecho más el mana Así que voy a tirar esto Vale Solo me queda safar Y yo creo que va a ser mirror Ya veremos Y él lo tiene de mano inicial Yo me he quedado esto Y el hechizo este Bueno El hechizo este Lo tiene en tú No uno Y salía que era pocho De mano inicial Y bueno Pues eso Si tiene directamente safar Pues mejor Lógicamente Que entretenido Chungo esto gente No tengo al safar Y él si Lo mato No sé Quizá esto para activar Como más adelante Es mejor Esto lo quiero hacer Seguramente Esto lo dudo mucho Tengo la mano Un poco llena Quizá si que debería Hacer esto Y si La verdad es que La puñalada Me está gustando Y salió safar Vale Pues Es lo que hay La pregunta es Si gasto esto Supongo que no Porque me activa Magia súbita fácil ¿No? Buah Voy un turno lento Que chungo esto Si Voy un turno lento Todo El arma romperla A propósito No creo No Aunque sea por un hechizo barato Puede rentarme el robo Y la durabilidad Es irrelevante Preparación El combo Y ya Voy un turno tarde Voy un turno tarde Amigos Voy un turno tarde Mi culo 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 culito Culo Duele 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 Y si Esto No puede hacer breakdance Ni paso de las sombras A un esbirro Con magia súbita Porque te lo devuelve Antes de activar La magia súbita ¿Vale? Lo haces después Esa es la idea Aquí esto ya me está pegando De hecho O sea Ensordecer está muy bien Y si salta aquí Da igual Bueno si salta aquí Lo juego De hecho Si Porque me estoy quedando Sin fuelle Esto puede ser mucho mejor Más adelante En realidad Esto puede ser mucho más importante Más adelante Si Madre mía Estoy en la mierda No me sirve nada de esto Porque no lo puedo jugar No por otra cosa ¿Vale? Salió donde debe De saltar Y paso de las sombras No lo veo horrible Pero tampoco veo Que vaya a conseguir Grandes cosas Es activador de combo Por uno de mana Supongo que sí Que renta Ay Tenía que haber robado primero Fallo mío ahí Porque a lo mejor El robo cambia Vale Esto no sirve Bueno sirve para robarte esto Pero vamos Que es activador de combo Combo una vez más Pero bueno Ya haremos esto En este Y esto probablemente Trago 12 aquí Que se dice pronto He ido a un turno tarde Mirror match Bueno los mirror match Como siempre Para mí es de lo peor Del juego Son reducciones Al absurdo Muy grandes Las partidas Y en mazos más bien agresivos O proactivos Llamadlo como queráis Pues pasa esto La amalgama por supuesto Bueno la voy a silenciar Y matar Pero silenciada ya Pierde todos los buffos Lo que pasa es que Por tiempo me está reventando No tiene mucho más Tenía algún minion en la mano Sí El de la izquierda es minion Porque es de la excavación De tesoro Que necesariamente Tiene que ser otro cargar Otro embestir Combo Y lo va a jugar todo Mira aquí Esto es lo que había dicho La partida anterior Del warrior Hacer un all in De decir Mira esto no me va a limpiar Y ya está ¿Ves? Ah no Se hace Lo hace el orden perfecto Breakdown Se lo devuelve Y se activa la magia subida Y entonces ahora tiene Ese gigante en la mano Nah aquí me ha comido a tempo Aquí me ha comido No lo sé Quizá tendría que haber ido Más high roll Como ha ido El de safar turno 3 Y yo me he conformado A no safar turno 3 Quizá ese sea mi error Como un cortés anfitrión Te atenderé Como un cortés anfitrión Te atenderé En persona Supongo Es que ni mato estos ¿Sabes? Necesito que salte aquí No da igual Estoy muerto ya Estoy muerto ya Sí Estoy muerto Estoy muerto No hay mana Era no jugar este Y high rollear En vestir No hay robo de vida Da igual Estaba fuera ya Sí No Me morí Punto 1 tarde Sin trampa ni cartón No No gente Se quedaron Sin personalidades En la tienda Ahora todo el mundo Juega pícaro safar No Y alguno me dirá Filin tú lo estás jugando Bro Es mi primer día jugándolo Cuarta partida No es normal Es mazo distinto Nuevo Y estoy un poco Pozo de leyenda Pero no lo suficiente Para que la gente Lo juegue pocho Esta es la mejor carta de mano inicial A ver roba 3 Puedo comprenderlo Pero en serio No te creo El príncipe nexo Me lo pone en segundo Lógico Aquí sí que me lo voy a cambiar todo Esto no es En teoría no es del todo horrible Pero claro Si aquí te salen minions Ya es carta muerta Porque al fin y al cabo Ciclas más Vacían más el mazo Vale pues Mano horrible Me tendría que haber quedado El spell de 4 En efecto Aquí Soy más greedy ¿Y qué pasa? No me quedo motor de robo ¿Y qué pasa? Como pinga Otro claro caso Él sí que tiene el piquito Me da un pico Me da con el pico en la boquita Bien Yo también le doy con mi pico Y sí Sé lo que significa pico en Chile ¿Vale? Si no pillo nada Pues tiro esto tiempo ¿Vale? Toda la Toda la comodidad Que me pueda aportar Tempo Bienvenida es Ay mi culo Ha filtrado Pirata Lo hacen este orden Para sacar a Safar O sea Safar no lo tiene en la mano Bueno No sé por qué Vale Puedo hacer eso ya Debería ¿Verdad? Gasto 2 Robo 3 Me quedo con la mano llena Puedo hacer prep también No sé Muchas dudas La prep no va a ser más útil Venga Ahí está Safar Fantástico Y necesito minion De todos modos Moneda esto Supongo ¿He pegado? Sí Vale Vale No está mal No está mal Se acepta Se acepta He tenido que gastar monedas Pero bueno He gastado doble prep Está bien Está aceptable A ver si él no hace Safar Entonces yo seré el que va antes A ver necesito minion Pero bueno Eso es Safar casi seguro Al 50% Desde mi punto de vista Si él ya tenía un minion Era al 100% Hace eso De robo rápido Para vaciarse la mano Ojalá Ah no Es Safar porque si no le habría dado la moneda Claro Vale necesito minion Se busca minion Cualquier minion Cualquier minion No Ese no No sé si me renta lanzarme aquí Yo creo que no ¿Eh? Qué drama ¿Me he tomado esto? No sé No sé si Es que siempre tengo la duda Nunca lo he visto Esto en esto Jamás Tengo otro robo a la vuelta Voy a esperarme Esto tiene veneno Y es lo único que puedo jugar Pues ya estaría Ah no No quiero morir otra vez Por un turno tarde A ver voy segundo En esta partida Lógico en parte La partida anterior También era segundo No No Ah mira También lleva puñalada Qué rápido se han actualizado Las listas machos Ha saltado en la amalgama Vale no duplica Importante eso Y tengo el silencio Vale pero le salta al combo Pero da igual Le dejo sin amalgama Una vez que le mate los combos Ya le reviento ¿no? A ver a ver Dame un minion Por favor Por favor un minion Bueno esto lo puedo jugar Ahora a tiempo sin más Viene bien Dame un minion No No quiero gastarme esto Vamos a ver Tengo la mano llena Vale venga No Meto esto Cambio de marcha Dame cosas útiles Por fin Bien equipo de asalto Vale Me da igual mi leer De hecho me robo todo ya Todos los piratas Me da arma No me queda Perfecto La moneda la prefiero Hombre todos los piratas Está bien también Puedo no hacerlo Además es activador de combo Sí Creo que es mejor Quedarme así quieto Entonces por eso No hago esto Y esto al final Vale sí Me da un poco igual mi leer ¿Verdad? No hay nada grave Que mi leer Ni siquiera la amalgama es grave Es malo pero no es grave Y esto activármelo Como activador de combo Magia súbita Lo prefiero A lo bajo riesgo De mi leer amalgama Y que creo que eso Aún así ni sería relevante Porque puedo tirar Con estos Y con esto Aquí el value infinito Además que me puede hacer El silencio Como lo he hecho yo A él a la amalgama O sea la amalgama Aquí no es clave Aquí lo clave es lanzarse Con bichos gordos Cuanto antes Y que el rival No pueda limpiarlo De hecho Mi ensordecer Puedo echarlo de menos Más adelante Pero bueno Bueno si el este turno No se lanza Ya y está tardando mucho O sea Si él no se está lanzando Ya esto es señal buenísima Vale ¿Cómo? Ah esto es arma No vale vale Estos dos son minions Vale pues ya está Esto ya debería Yo creo que esto Debería salirme muy bien Ahora Vamos a ver Joder hermano Salió justo lo ese Ahora me estoy Ahora me quedo un poco rayado Pues A ver Breakdance A uno de estos Eso seguro Entonces ¿Qué hago esto? Porque ya no tengo maná Esto está bien ¡Qué entretenido! Vale Me quedo aquí ¿No? Breakdance Es para estos Feo Pero No creo que sea Relevante Decisivo Mejor dicho Relevante puede ser Pero decisivo No estoy que nada convencido Veo mucho más decisivo El ir yo un turno tarde Porque obvio Un turno tarde Y bueno Lo que es feo Es el mirror match Insisto Breakdance Que rotará El año que viene No estará disponible En la pelea de taberna ¿Qué más cartas clave? Amalgama ¿De qué expansión es? Ah De esta expansión De peligros en el paraíso Desde el vertedero De titanes O sea En la taberna Este mazo No se puede jugar Porque está Desde el vertedero El pico también El bucanero No El bucanero no Miedito gente Mi rival Vale Puñalada Limpio uno Y lo necesito Para activar combo Puñalada Esto Y Puñalada De nuevo No hay más Aquí la idea Es hacer Breakdance Sí Correcto Vale 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 Me pongo por delante En mesa Sí Gracias al Breakdance Esto es uso correcto De Breakdance Ahora meto esto Y meto Breakdance Y se vuelve a duplicar Aquí Ajá La puñalada Era porque costaba cero Bueno y sí Tradeo con esto Con los chiquitos Ajá Y ahora me quedo yo Con esta mesa Y tengo este Y puedo volver a hacer Exactamente lo mismo Si sobrevivo uno de estos Hago lo mismo Meto esto Breakdance a este Vale Lo único que él tiene La prioridad Ahora mismo Puede seguir Tradeando Supongo Ninguno de los dos Tiene amalgama Pero tenemos Desde el vertedero Los módulos Siguen siendo útiles Eso es muy buena Ah no Para activar combo Probablemente Claro Vale 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 Los suyos son más grandes ¿No? Es que el problema es Si tiene la prioridad Sus bichos son más gordos Y efectivamente los módulos Por lo cual Va sacándolo Ea el favorable Que feo gente No voy ganando No me gusta perder Y nada Uy segundo No Segundo en un mirror match Proactivo My bad Ya la juega Bichos gigantes Ahí Y breakdance Como he hecho yo Correcto De hecho lo ha hecho el mal Tenía que haber sido el breakdance ahí Espérate que a lo mejor Puedo aguantar yo el tirón Nada Sigue siendo muchísima mesa De todos modos Y encima Ato me ha matado este Ahora yo lo que tengo que hacer Es esto En esto Esto para activar combo Y ahora esto Para mantener la magia súbita Mira este que está con 5 Y me duele todo el pecho Porque es que si no me mata Tengo que quitarme esto No sale en vestir Viento furioso Es curioso Has has El chiste Aquí puedo hacer Un tra de value Puedo pegar Pimba Es jugar uno Y breakdance Eso seguro Y si voy a hacer breakdance Es para hacer esto Y tengo que matar Estos dos ¿No? Vale Esto al menos favorable Yo que sé Bien Que siga saltando Aquí está muy bien Vale No sé No tiene buena pinta Aún así Pero bueno Estoy quedando ya sin minions Anda Viento furioso Estoy muerto ¿Vale? ¡Rumbo a las rebajas! Vale Me he cambiado a América Porque estoy Me sale otro mirror Me lo corto todo Y aquí que tengo menos MMR Con lo cual Es más fácil Que no salgan juguentes Jugando esto Y encima toque Vale Esto me lo quedo siempre Porque me puede dar safar Y encima toque Aquí son más gridis Con lo cual Pues más factible Vale A ver Excavación de tesoros Turno 1 El problema es que Las probabilidades de safar Son del 25% Entonces Esperarse a robarse Más minions No está mal Tengo esto Turno 4 Entonces aquí Esperarse a ver Si pillo equipo de asalto Puede estar bien De todas maneras Necesito múltiples minions Entonces Estoy bastante seguro Que es Pese a ser contraintuitivo No hay que jugarlo todavía Vale Esto no lo juegas tempo Creo yo Porque al final Lo que quiere es que salte Primer safar a los piratitas Así que pues venga Voy a pegar Porque no tengo nada mejor que hacer Y tiene Tiene toda la pinta De que el próximo turno Voy a pegar igualmente Y esto sin combo Perfectamente Lo meto en turno 4 Por robar 3 Pero si Esto es un filtro de safar Muy grande Te lo quedas Vale Ahora es un 33 de safar Supongo que esto Está bien meterlo Porque además Me puedo llenar demasiado No Mierda Me pasó el otro día Lo mismo en streaming Se me olvida de que Es El silencio El base No los dos daños Bueno No necesitaba La carta Es que juega El dorso de safar Y yo ya Mi cerebro se desactiva Gente Evidentemente No es culpa mía El de mesa Compradudosa Número 2 Vamos al lío Prepa Vale Pues Va a ser Esto en esto Ya a la vuelta Me estoy quedando Un poquito lento Bueno no Es prep Esto que digo Me estoy poniendo tenso Piquito Entra tarde Equipo Ahí está Mata El que tiene que matar Muy bien Esto jugarlo a mesa No está mal Por vaciarte la mano Lo digo totalmente en serio Lo que pasa es que esto ya me garantiza Que me saco safar de aquí Quiero vaciarme la mano Sin desperdiciar cosas Milear un pirata No creo que sea buena idea Esto lo que pasa es que me puede dar basurilla Fantástico esto ¿No? Vale Bien Entonces esto me da Los dos piratas que me quedan Y esto es safar Vale Muy tarde pero Creo que bien Ahora tengo La ansiedad del reno Y del yo Por lo de Maguire La rata puede molestar Pero no grave De hecho me encantaría Que si tiene rata La juegue ya Porque no me hace nada de daño Con rata ya Coin bloquear Tendría la mano llena Supongo ¿no? Tengo la mano llena yo Vale Entonces esto es tal que Ah pero tengo un segundo arma Que necesito vaciarme Una carta de la mano Demasiadas cartas Vale Igualmente Si 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 No Mileo el arma Vale me da igual Milear el arma Que esto vuelva Al de que es grave Está bien No lo sé Porque está bien Malgasto esto de nuevo Estos dos Este Esto es que Puede que no me salga bien Venga Vuelvo a malgastar esto Literalmente antes Habría Era decente Por vaciarme la mano Si Mileo el arma Porque siempre al final Está bien No me preocupa Eso si esto puede ser rata Eso es cierto Ahora si que es factible Que sea rata Pero bueno La vida es dura Lo aceptamos Lo aceptamos ¿Verdad? Si Si me clava rata En safari Me lo mata Pues hasta luego Ah incendios Que grande ese tío Vale En principio Mis bichos son demasiado grandes Para incendios Vale Eso me importa poco Entonces esto es safar En persona Paso de las sombras al safar Para activarlo ya esto Inmediatamente Uy Esto está riquísimo No Parece que sí Pero no tanto Porque Ah mira Ahora sí Con este creo que sí Dos Baiteo Claro, claro Porque asalta aquí Tengo que jugar esto Sí o sí Ahora asalta Amalgama Amalgama relativamente Grande antes de tiempo Vale Y ahora este En este Sí, vale ¿Qué quiero hacer Con el resto del mana? Pillar la moneda No está mal Pillar la moneda Es aceptable Paso de las sombras No lo termino de ver Paso de las sombras En esto casi seguro Que es mejor Vale Voy a pillar la moneda Sí Y esto Nada Por un daño No creo que sea importante Vale Entonces próximo turno En moneda Esto Y ya voy viendo Oh oh Bien Menos mal No ha saltado al bufado No pierdo la magia súbita Aquí es que he ido un pelín lento Y aún así el reno me da ansiedad Mio 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 Eso se pasa Al deck Con solo un magia súbita Ahora me he quedado sin minion Pero bueno Salta aquí Se prenda del sol Esto no debería ser demasiado relevante Porque mis minions se hacen gigante Dios La animación Anda mira Al top deck Fantástico Eh Quiero que salte aquí Sí, está bien Es paso de las sombras A este ¿Verdad que sí? Sí Incluso puedo jugar esto Sí, está bien también Y ese breakdance No estaba mal Vale Y ahora saltan todos aquí Y luego este A este Vale Sí, sí, sí Bien Bla, 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 bla Venga ¿Ya está? ¿Tan poquito? Solo tres Rumbo a las rebajas Rápido Rumbo a las rebajas Estoy un poco acojonado ahora mismo Tengo aquí magias súbitas Este lo mantiene Sí, puedo hacer esto Y luego esto Lo que pasa es que el amalgamo Ahora mismo no me gustaría Que se muriera Pero bueno Puedo hacer moneda reno a la vuelta Tiene muchas áreas Seguramente me limpia esta mesa Uy, esto huele a que pierdo La rata esa me ha molestado Aunque no me haya limpiado Pues te quédate la amalgama de nuevo Anda Y encima te estoy del gran Pero no puedo devolver Pues sí Creo que esta la pierdo Esta huele a derrota Sí A ver Sí, esta partida huele a derrota Este tiene dos Pierdo este Bueno, este se va al deck Pero creo que sí Pierde el buffo No ha entrado la amalgama Está aquí todo Y ya no puedo seguir robando Pues sí Huele a derrota Esto No magnetizo Quiero múltiples minions No sale viento furioso Esto ahora está bien Correcto A ver si me da la amalgama ¿Ha saltado la amalgama? Sí Vale, pues ahora sí que podría jugar estos Pero igualmente Voy mal de timing La verdad Salta la amalgama, porfa Nope Ahí Pero ya el seguir creciendo Está complicado Está muy complicado A ver, si no tiene reno Finísimo, eh Lo que Lleva eso Es lo que tiene que ser a 40 Que se le puede atacar fácilmente La mano Titori Esto es Esquivo Esquivo veneno Vale Bien 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 ¿Y ahora qué? Vale, no me lo esperaba este resultado Pero tendrá Si lleva esto Si lleva la ubicación esta en el deck Capaz que lleva un montonazo de cartas codiciosas Lo que he dicho de este server Que le encanta la codicia Y puede que por eso Sea lo relevante Decesivo Vale Pícaro Battlegrounds Aquí lo tenéis, gente Ya veis que es complicado De narices el deck Pero Bueno Cuando le pillas el truco Mola mucho Así que nada más, gente Eso es todo Hasta aquí el vídeo de hoy Yo recuerdo El jueves Tenemos evento de acceso anticipado A la expansión Dos sobres por ver el streaming Y ya martes Tenemos El acceso anticipado En la taberna Para todo el mundo ¿Vale? Decidme en los comentarios Si queréis mazos baratillos O Sin cartas de la nueva expansión Pero que sí que se puedan jugar Para la taberna Y yo los preparo Para el ticket gratis Y nada Eso Que si probáis este mazo Cuidado Bajo vuestra responsabilidad Además es un mazo bastante barato Solo lleva esta de épica Esto es gratuito Y preparaciones gratuitas Es verdad Muy barato Y la amalgama Sí, la amalgama también cuesta su pela Pero bueno Nada más, gente Cuidado mucho Nos vemos Hasta otra Tu mundo está condenado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!